Y listo chicos, bueno pues ya estamos aquí en el hotel Ahora nos vamos a comer porque hace muchísima hambre A ver que nos encontramos por ahí, de comer aquí en Boca del Río Y listo chicos, bueno pues ya llegamos a la plaza Vamos a comer, la neta es que no sé qué vamos a comer A mí se montoja, pero ya que estamos en Veracruz De verdad, unos buenos mariscos Así es que vamos a ver qué encontramos aquí en la plaza Y bien chicos, bueno encontré de comer Miren lo que me pedí por acá Unos tacos de cochinita pibil Mojados y secos Mi agua, aquí sopa Y eso es mejor que es, espagueti arroz y tostilla No hombre, listo para el show mañana Y listo chicos, bueno pues comimos demasiado La verdad es que si me acabé todo No deje nada Vengo muy muy lleno Entonces vamos a caminar por todo el malecón Para bajar esta comida Y con este airecito Está delicioso el clima chicos Así es que venga vamos a caminar un buen rato Este clima está brutal Me tuve que quitar la gorra porque si no Yo creo que la voy a recoger allá Yo creo que me voy a tener que poner piedras en las fuerzas O voy a salir volando Venga chicos, vamos a seguir con este video Y listo chicos, bueno pues ahora vamos a desayunar Y después nos vamos a ir para la convención Así es que nos vemos en Expo Mag Nos vamos Nos vamos Dice que quedó dormida Listo chicos, pues ya llegamos aquí a la Expo Mag Vamos a ver que tal nos va aquí en el escenario Marito, Marito Y ahorita se cae Si no conoces Oh no, oh no Oh no, 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 no Es que apenas nos dijeron que no se debe aventar nada Pero Marito va a decidir Quien se va a llevar este cojín Vale Gracias, buenas tardes ¿Cómo estás? A ver, yo tengo un fuerte grito en las manos arriba Porque esto va para el video de YouTube Que se va a subir la próxima semana ¡Eso, muchas gracias! Para los que no me conozcan Yo soy Marito Soy hermano de Pato Y el que tiene soy A ver, el que tiene soy con Pato Pintaco, muy bien ¡Gracias! 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 ¡Gracias!